¡Suscríbete al canal! Para que no me olvides nunca amor Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Te busqué por todas partes donde fui He tratado de olvidarte y no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano en que te conocí En las cosas que te dije y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, amor, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, amor, como tú Desesperadamente de alguien como tú Ven y déjate llevar con la magia el deseo del amor Ven y deja que me siga dando tu cuerpo por los dos Ya no fingas más y desata tu piel con mi calor Ven, acércate, bañémonos tus cuerpos en sudor Ven, 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 acércate y hagamos el amor Ven, 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 bañémonos tus cuerpos en sudor Ven que te necesito Sin ti no soy el mismo Porque sin ti no puedo vivir Simplemente Al cuenzo hay día Cumbia, cumbia, antihraque Y tú lo sabes Yo quiero beber Por no recordar Esta cruel traición Que me hace sufrir Traiga más cervezas Que quiero tomar Traiga más licor Que quiero olvidar Maldito licor Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó Con su cruel traición Maldito licor Maldito licor Maldito licor Ya que todo te entregué Hoy me dejaste querer No te importa ni sufrir Tú te alejas más de mí Yo te quise el corazón Y te amo solo a ti Orgullosa eres tú Hoy mataste hasta mi amor Por tu culpa orgullosa Por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza La culpa de serás tú Por tu culpa orgullosa Por tu culpa lloraré Me ahogaré en mi cerveza La culpa de serás tú ¡Ay, orgullosita! ¡Ay, orgullosita! Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy ¡Ay, orgullosita! ¡Ay, orgullosita! Me tiene loco con sus encantos Solo ya lo curará ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Por una mujer Es que debo olvidarla Pues tomando, tomando Mil noches enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré No, no, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Dame cervecita blanca Yo quiero beber Para olvidar mis penas Que me hacen sufrir Dame cervecita blanca Yo quiero beber Para olvidar mis penas Que me hacen sufrir Quiero más cervecita Porque estoy desesperado Quiero más cervecita Para emborracharme Quiero más cervecita Porque estoy desesperado Quiero más cervecita Para emborracharme Quiero más cervecita Gracias.